Este programa es presentado por Benson, una apuesta hace la diferencia. Comenzará la quinta jornada del fútbol colombiano en sus semifinales. Se acabará el miedo en el grupo de Bucaramanga, Millonarios, Pereira, y Junior. Seguirá en Santa Fe y Deportes Tolima, valientes, atrevidos, buscando el arco contrario. Lo sabremos solamente el domingo por la noche. Por ahora les digo lo que creo que puede marcar la diferencia. En el partido entre Pereira y Millonarios, Millonarios va a ir a jugar como equipo chico, otra vez con pica piedra seguramente, a buscar poco y a esperar en alguna jugadilla por ahí aislada la victoria que le dé vida todavía. Pero Pereira sabe que incluso ganando y con un empate de Bucaramanga y Junior, que no es nada imposible, puede ya clasificar a la final. Creo que Millonarios con todo y todo tiene sus opciones. Lo cierto es que va a ser un partido de un gol a lo sumo. No van a buscarse demasiado, va a haber mucho miedo. En el partido entre Junior y Bucaramanga, lo mismo, Bucaramanga sabe cerrarse atrás, sabe parquear el bus a lo ancho del campo, como dicen los futbolistas, y en ese escenario Junior no ha sido buen local y creo que Bucaramanga puede sacar al menos otro empate de esos ceros ceros clavados. Las emociones estarán, sí, el domingo, porque Tolima sabe que ganando los dos partidos en Ibagué, estará clasificando la final, y primero tendrá que derrotar a Once Caldas, que vende sus derrotas caras como lo hizo en Bogotá frente a Santa Fe, pero creo que Tolima tiene argumentos para ganarlo. Ha marcado seis goles en los últimos dos partidos, tiene buen poderío ofensivo, y ha mejorado en defensa. Debería ganar por lo menos dos goles. En cambio, en el juego entre Santa Fe y equidad, Santa Fe debería sacar la diferencia, marcar la diferencia, además sin hacer un gran esfuerzo para ir a esa final, porque es una final en Ibagué frente al Deporte Tolima. Veremos qué pasa, es lo que yo creo que puede hacer la diferencia. Betson, una apuesta hace la diferencia.